¡Luna TV con el Pueblo! 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 ¡Colza flor de labios! ¡Aquí estamos! ¡Ay no! Yo no estoy así, ¿no? No, es que estamos viviendo tiempos de terror en el país Y hablando de ese cuerpo que fue encontrado hoy En la San Vicente de Paul Señores, envuelto en papel de regalo Y rodeado de globos Nosotros aquí llegamos a la conclusión De que eso tiene algo que ver Componentes pasionales Sí, porque es la forma como apareció Con unas rosas y un papel de regalo Unos globos Al otro día del King de San Valentín Al otro día ¿Eh? Dice el medio, es un mensaje Sí, es un mensaje Para que usted aprenda en el bajo mundo Para que aprenda a respetar los hombres, ¿sabes? No, 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 no Pero no estoy de acuerdo con ustedes No, usted puede estar de acuerdo No, claro No estoy de acuerdo Ni que para que aprenda a respetar Claro, es un mensaje A la pareja de esa persona Eres tú quien te tiene que respetar Exactamente Pero que es de la forma En que quien hace O realiza este acto Manda el mensaje Sí El que realiza ese acto Tiene problemas psiquiátricos muy serios Claro Y necesita ayuda urgentemente Totalmente de acuerdo O sea, su salud mental Pero ahí estamos de acuerdo Pero es la realidad Puede tener problemas mentales Puede ser un sádico Sí Psicópata Pero fue la realidad Sí Lo que llegó a su mente Y lo que él proyectó Exactamente Lo que quiso dejar Exactamente El mensaje que dejó El mensaje que quiso enviar Esa es la conclusión La lectura que yo le doy al hecho Exacto, esa es la lectura Que ustedes le están dando A este terrible caso Abominable acto Y aquí en Santiago también Próximo a Matanza ¿Verdad? Apareció Más bien Fue encontrado Otro cuerpo Con dos disparos Y uno dice ¿Pero dónde que estamos viviendo? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta criminalidad? En el país Antes no se veía eso Lo que no haya ruido Ahora estamos Totalmente asombrados No hay mocineo No hay mocineo No hay mocineo La delincuencia Los asesinatos ¿Verdad? ¿Qué criminalidad? Dirá un amigo nuestro Mientras ellos hablan Él está con un teléfono en la mano Ustedes saben No, usted está desesperado Y no nos deja Ni siquiera concluir Quiero dar lectura Quiero que usted me den 30 segundos A usted le gusta un bochinche Si no hay comunicado Porque Sabes que yo pertenezco A la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago Y quiero darle lectura Si ustedes me permiten A ese comunicado oficial Exactamente Un comunicado especial Oficial Dice que A la Crónica Deportiva de Santiago A la comunidad deportiva Y al público en general Informamos Que el Comité Ejecutivo De la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago Incorporada a CDS Reunida en fecha 15 de febrero Es decir, ayer Del año 2022 Decidió Declarar Persona no grata Al señor Ariel Acosta Quien es presidente De la Asociación De Boxeo De esta ciudad de Santiago Donde tiene 20 años ejerciendo Dice Hemos tomado esta medida Ya que el señor Acosta Ha sido reiterativo En tomar una actitud Inadecuada En cuanto a nuestra Benemérita Asociación de Cronistas Deportivos De esta ciudad de Santiago Dice que Un hombre que ha sido ganado Con mucho esfuerzo y sacrificio Esto no nos consta Aclaramos que esta medida No afecta a los miembros Del Comité Organizador Del evento O de la Copa Boxística Que está Integrada por la señora Rosa Santos Gobernadora Ella es la directora general De la Copa Y el señor Andrés Cueto Quien es el presidente Del Comité Organizador Quienes nunca Les han faltado El respeto A los comunicadores De la crónica deportiva Nosotros hemos apoyado Por cuatro décadas Cuarenta años El evento El evento boxístico Y siempre hemos estado ahí Pero el señor Acosta Nos ha faltado el respeto Pero más de una oportunidad Y esto es Consecuencia O producto Del irrespeto De este dirigente deportivo Que no es dirigente De nada Que no es dirigente De nada Esto es lo que es Un aprovechado Un aprovechado Exactamente Porque se enganchó Esa vaina Que no sabe de eso Se enganchó Y se ha Eternizado En la asociación De boxeos De boxeos de Santiago Ni a selecciones Ni nada Nada Se impuso a la mala Cruzillo Cruzillo Sí, vitalizo Perenne Y cada vez Que él hace Una nota de prensa Para invitar A una actividad A propósito Le pone Debajo Al final Habrá picadera Habrá picadera Para los cronistas Porque él dijo En una ocasión Que los cronistas Que los cronistas Iban a matarse El hambre Cuando había Comida Cuando había picadera Que iban a matarse El hambre El hambre con gota Pero que irrespetuoso Este señor Persona no grata Que nunca me ha caído bien Y estoy totalmente De acuerdo Cien por ciento No declararlo No grata De sacarlo En cualquier actividad Donde hay un cronista Deportivo Que no merece menos No ponerle Ni una grabadora Ni un micrófono Ni una cámara Al frente De ese individuo Que hable todo el mundo Cuando le toque hablar a él Retirar los micrófonos Inmediatamente Apagar las cámaras La cronica deportiva dice Que si retiran La figura De esa persona Ellos asistirán Con mucho gusto Al evento Pero mientras él esté ahí La rueda de prensa Era hoy Se quedó vaciado Con tres cronistas Oscar Polanco Oscar Polanco Que es parte de ese evento Hace cuarenta años Y otros más Que son parte De la gobernación O de De Norte Exactamente Pero los cronistas deportivos En sentido general Le dieron la espalda A este evento Un tópico Con relación a deportes Antes de cambiar De tema Y es una información Que me suministraron El día de hoy Con relación a algo Que sucedió En la Gran Arena del Cibao Que Doña Rosa Santos fue Le hizo una inspección Un levantamiento Para adecuarla Para el inicio Del próximo torneo Eso hacen casi siempre El año entero No le ponen la mano Pero dos meses O un mes antes De la justa comenzar Le lavan la cara Le pasan la manito Miren Me dijo alguien Que De la Gran Arena del Cibao Del techo De la Gran Arena De la cúpula ya Se robaron 150 paneles De bronce Y lo sustituyeron Por paneles De hierro De metal De hierro Eso es 150 paneles Eso es grave Que fueron utilizados En ese diseño Como aislantes Paneles de bronce Tu sabes Lo que cuesta el bronce No es lo mismo Que hoja lata Y una tola vieja mala Pues mire La gente de deporte Del gobierno Debe investigar Pero inmediatamente En que gestión Se robaron 150 paneles Del techo De la Gran Arena Del Cibao Oye pero De bronce Eso es terrible Muy caro Y que servía De aislante Ok Hay que iniciar Una investigación Algunos cronistas Lo saben Lo saben Me lo dijeron a mi Si me lo dicen a mi Es porque lo saben Es porque lo saben Y porque yo lo voy a decir Pero antes Antes había un celo Con la Gran Arena Del Cibao Y con el consejo Cuando estaba el rey Midas Ahí Exacto Entonces Ahora siento que Que han abandonado Como se llama De ahí De los pepines No No era de los pepines No es de los pepines No es de los pepines Kiwa Kiwa De Baracoa Kiwa Ah de Baracoa Si 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 Mire 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 Es posible Ay si Es posible Que donde esté El color diferente Ahí Haya sido el cambio Haya sido el cambio De las tolas Si mirelo ahí De las tolas De bronce Por tolas de hierro Pero hay hoyos Y cosas Tolas de hierro Que fueron pintadas Del mismo color Como estaban pintadas Las tolas de bronce Pero ahí hay cámara Eso es robo Hay cámara Pero esa cámara Deben estar apagada Lo que hicieron eso Eso hay que meterle 10 años mínimo Después Que Y subirse ahí Para Que se acabe Este centro Que se deteriore Porque cada día Hay algo nuevo Entonces vamos a exigir Que necesitamos Un centro deportivo En Santiago A la altura de ese A la altura de ese Que en el país No lo hay Exacto No existe No hay una instalación Deportiva como esa Para el baloncesto No solo en la capital En el área del Caribe Y que conste Que la arena Ha ido perdiendo Su lucimiento Usted ve Usted iba antes Cuando se construyó Y veía esos camerinos Y veía eso Y pensaba Que usted estaba Y cuando se generaba Todo ese dinero De Nueva York Porque todo el artista Quería presentarse aquí No que Es que Oígame Solo por estar en los camerinos Yo recuerdo que yo fui A una actividad Que iba a estar Fefita Y yo iba a presentar a Fefita Y allá sentado En unos muebles lujosos Y una cosa Y yo dije Dios mío ¿Qué es esto? ¿Y dónde que estoy? Yo estaba en el marzo Lo dejaron deteriorar Exactamente Sí, sí Da vergüenza Da pena Aparte De que fue producto Del descuido Sí Llegó la pandemia Y una instalación Como esta Con dos años Cerrada Se deteriora Sí Deteriora La inclemencia De la naturaleza Así es De los fenómenos naturales Va corroyendo Todo Y dañando Todo Y aparte Si no se le pasa la mano Así es Decía usted Dama Sobre otro tema Sí Ya cambiando de tema Radicalmente Correcto El señor Danilo Medina Ex presidente De la república Se reunió hoy Con el presidente De la junta central Electoral Y teníamos la curiosidad De saber Que se habló allí De saber Que se habrá hablado Debió haberse colado En esa reunión En esa reunión Que fuera leve De saber Que Que buscaban Vamos a saber Sí, sí, sí Tú sabes Tú sabes que el presidente De la junta central electoral Había dicho Que se va a reunir Con los líderes Sí, sí Que esa es Eso es lo que hay que hacer Lógico Lógico Danilo Con la calle Con la frente Con la frente en alto Y caminar Con la frente en alto Y caminar Y ir a un buen restaurante Y que la gente Lo mirara a los ojos Y le dijera Gracias señor presidente Lo hizo bien Y ahora Danilo no sale Ni con la frente en alto Ni con la frente en bajo No se sabe Él regularmente sale Por la puerta trasera A mí me da como algo No sé Una pinita Me puncha Cuando yo Escucho a Mariotti decir Que Danilo no habla Porque es un silencio estratégico Lo que viene Pero la no dejó tal AP Que tenía en ese momento No, no, no Ese partido necesita gente nueva Porque ya esos Sí, pero no solo gente nueva Gente con ideología nueva Sí, claro Porque hay mucha gente nueva Que viene con la ideología No, no, no Con la del Danilo La nueva generación Gente nueva Porque ya esa gente del PLD Pensamiento nuevo Con esas ideas Danilo no puede ser el presidente del PLD Que ya el pueblo no lo quiere ver Ni los quiere escuchar hablando Sienten que ya es algo que Que les repugna Entonces eso Yo no le puedo llamar líderes Esos dirigentes ya Son líderes de su grupo Robles Robles de ese partido Como que pudieran quedarse Ya tranquilito Y dejarle el frente A la gente nueva Que hay mucha Gente nueva Dentro de los partidos Pero vuelvo y digo Gente nueva Con ideas nuevas Porque es gente nueva Con idea vieja No hace nada Es muy difícil Que gente nueva Traiga las mismas ideas Adocenada por estos líderes Que ofertaron muchas cosas Y al final Nos engañaron Sí Como le dijo Karina Larrauri A Luis Sabinader Presidente Nos engañó Nos mintió Y ahí mismo Toma Karina Ese es el pensamiento Como vimos Nos mintió A un dirigente Del PRM En San En Sabana Iglesia Que Después de dar Tanto viaje Para que lo nombraran En un carguito Después de ponerlo De mojiganga Él entró En una depresión Y en el día de ayer Tomó la infausta Decisión De ahorcarse Dirigente del PRM Que fue engañado Por la dirigencia Del PRM En Sabana Iglesia Más del 65% De los PRMistas No están trabajando No le han dado empleo Y peor Siguen gente del PLD De otros partidos Y peor No los reciben No los reciben Los funcionarios No los reciben Déjenme ver Si tengo aquí Algo que dijo Un dirigente Que es diputado Del PRM En la capital Mírenlo aquí Elías Baez De Santo Domingo Oeste Mira antes que usted lea Y usted sabe por qué Yo creo y entiendo Que Paliza No puede ser El presidente del PRM No puede repetir No debe repetir No Es que Paliza No tiene tiempo De recibir a nadie Por su empleo Por lo que tiene Por su función Lo dijo Guido Y yo estoy de acuerdo Con Guido Y lo dijo Esquea Guerrero También Pues claro El que va a dirigir Los destinos del partido No puede estar nombrado En un cargo tan importante No Debe dedicarle tiempo Porque un partido Es algo sumamente demandante Claro Constante Dice Elías Baez ¿Qué dijo Elías? En un tweet Que colgó hace 22 horas Un buen funcionario Recibe a sus ciudadanos Sí Especialmente A los de su partido Le busca solución A sus problemas Los orienta Los ayuda Si no Si no vamos a servir ¿A qué vamos al gobierno? Eso sí es verdad Despierten Muy bien Muy bien El que andaba Bebido y armado Y con cuarto Una vez Sí 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 Bebido y armado No pero totalmente de acuerdo Quien ejerce una función Y más como este En el caso de Paliza Que es el segundo hombre de importancia Y no tiene tiempo Para recibir A ningún dirigente de base A ningún presidente De zona Ni de esas cosas Entonces Que no aspire Que siga ahí En su función Y que Y que deje otra persona Para ese puesto Sí hombre Porque ya aproximadamente Habrá elecciones Digo ya pronto Habrá elecciones Sí Que no aspire Al final Nos vamos Un minutito Señor director Vuelve El conflicto A enfrentar A la alcaldía De Santiago Con la presidencia De la república Obras públicas De manera directa Quieren destruir La entrada De Santiago Que costó Aproximadamente Cien millones De pesos De los recursos De los contribuyentes De Santiago No hay una planificación Obras públicas No se ha acercado A la alcaldía De Santiago Para ver Que es lo que se va a hacer Nadie sabe En Santiago Lo que se va a hacer Comenzaron En Canabacoa A ampliar Pero es una ampliación Pírrica Pírrica No se le está agregando A la autopista Duarte Otro carril Es un callejoncito De lado y lado Lo que hicieron fue Estrechar La división Que existía Entre ambas vías Desde el este Al oeste Y viceversa Más nada Santiago tiene Su entrada preciosa Arborizada Bella Muy bonita Una ornamentación Bien hecha Un ornato Perdón Bien hecho Bien cuidada Las matas Los árboles Todo esto Sí porque se le da Mantenimiento Ejemplo Y quieren destruir eso Cuál es el revanchismo Político Cuál es la necesidad Hacer esto Sin tener un acercamiento Con la autoridad municipal Para buscar una salida Entonces Se ve eso poco profesional Se ve poco ético ¿Cómo es posible Que tú vas a llegar A una ciudad Que tiene sus propias autoridades? O sea Y la diplomacia Y la educación ¿Dónde queda? ¿Cómo es que no se acercan Al alcalde de Santiago Para planificar Para hablar De lo que se piensa hacer Y empezar a unir ideas Y analizar Porque las cosas No son así Entonces Porque somos De partidos distintos Porque el alcalde De otro partido Lo vamos a machacar Y vamos a actuar De esa manera Eso no es posible Entonces Ese dinero Que se invirtió ahí 100 millones de pesos ¿Qué es? De paje coco Entonces ¿Cómo puede ser? Bueno Vamos a seguir hablando ¿Se va a echar a la basura? No Seguiremos hablando De ese y otros temas ¿Llegamos al final? Mañana y durante Toda la programación De Luna TV Canal 53 El canal de los campeones Arrivederci Sayonara Se fue rápido Arreboa Hasta las 5 de la mañana Bye bye Noticias, informaciones En Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo